Fue aprobado en primer debate un proyecto de ley que favorecerá a niños, niñas y adolescentes bajo la protección del ICBF. El propósito es hacerle mayor seguimiento a su desarrollo y apoyarlos cuando cumplan la mayoría de edad. Los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo la medida de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ahora mediante un proyecto de ley aprobado en primer debate en la Comisión Séptima, lograrán que sus vidas después de haber cumplido la mayoría de edad tengan un mejor futuro. Que estos jóvenes, al cumplir su mayoría de edad, no pierdan todos sus beneficios y por el contrario, el Estado a través del bienestar familiar pueda seguir brindándole la protección necesaria para seguir su etapa de inducción al mundo de afuera del bienestar, al mundo laboral, al mundo universitario. Asimismo, aquellos jóvenes que se encuentran en centros de reclusión podrán acogerse a esta iniciativa y será el ICBF quien logre brindarles una mejor orientación para sus vidas. Que le demos la oportunidad de bienestar familiar con esta ley 1098, cambiando el artículo 14, para fortalecer el Instituto, para que estos niños tengan y ayudan a construir una mejor Colombia, que es lo que queremos nosotros. Desde la Cámara de Representantes se seguirá trabajando para que estos proyectos contribuyan a una paz con tejido social.